¿Qué es la franja de los empleados? Que han sido convocados para algunas empresas y que han desestimado participar porque no estaban de acuerdo por los valores que defendía o el tipo de actividad que llevaba esa empresa. Es decir, nos encontramos con un desafío en los recursos humanos bastante interesante que esa motivación puede volverse a generar y a dar dentro de las empresas y no viene de la mano a veces exclusivamente de una retribución económica. Esto me lleva también a comentarles que esos desafíos nosotros los resumimos en cuatro escenarios y está íntimamente ligado al cambio cultural que se están dando en algunas organizaciones. Lo esté buscando la empresa o no. Solamente el recambio generacional está impulsando este cambio cultural y que hay que tratar de hacer una lectura y de ver cómo se va a posicionar la estrategia de la empresa frente a esto. Uno de los elementos que se ven en uno de los escenarios básicamente que se trabaja en lo que se refiere a competitividad es el de la co-creación. Dentro de los procesos que las empresas están llevando adelante para promover el diálogo corporativo o el diálogo organizacional, un ingrediente importante para que se dé un escenario de co-creación, que es un escenario colaborativo y amplio para todos los stakeholders, para todos los grupos de interés, la empresa para poder estar preparada para estar en un escenario co-creativo tiene que ser básicamente transparente. Una empresa que no alimente una cultura de la transparencia, del dar cuenta, de que hay acceso, que hay canales de comunicación y diálogo y que está preparada para asumir esos riesgos, no puede crear un ambiente de co-creación. ¿Y qué permite un ambiente de co-creación? Está comprobado que cuando los grupos de interés tienen acceso, la empresa se enfoca mucho más en la creatividad y la innovación, porque eso llega por la propia interacción de los grupos de interés. Entonces, se trabaja más sobre las ideas y las soluciones, se levantan mucho más las barreras de acceso para que las ideas lleguen a los equipos directivos y se buscan soluciones estratégicas en una plataforma de gestión empresarial de participación creativa, donde todos se benefician. Esto, que en algunos casos se veía en algunas empresas multinacionales, de hecho han hecho hasta propagandas, como en el caso de Unilever, de generar anuncios comerciales de productos sobre una idea de co-creación. Dentro de las empresas ha generado soluciones realmente muy buenas y ha motivado mucho a la gente a buscar esas soluciones para superar, digamos, determinadas dificultades o para proponer nuevas oportunidades. Otro escenario que está muy atado a esto, y como les venía diciendo, al tema de transparencia, es cambiar la idea del concepto tradicional del control, muy asociado a las auditorías que siguen estando y que son fundamentales, pero el concepto de control dentro de las empresas, yo uso el término de dejar la cacería de brujas, y crear una cultura del compromiso con el control, donde uno quiere dar cuentas, lo que se llama el accountability. El valor que está detrás de todo esto es que cada uno se siente responsable de la responsabilidad, es decir, cada uno sabe que su parte dentro de la empresa es fundamental para crear valor, y en ese proceso de creación de valor buscan autoevaluarse y buscan comunicar y dar cuentas. Esto también hace a un quiebre en el cambio cultural porque el compromiso comienza a pasar por otro lado, acá no voy a tener a nadie buscando mi error, sino cómo construir plataformas de comunicación y de control que permitan la mejora continua.